De nuevo la recuperación para el FC Barcelona, Xavi, Messi, consigue el recorte ante Jaredes, aguantando con el balón, se ha ido también de Nacho, Messi, llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera, golazo de Messi, que golazo, cuatro jugadores del Getafe que ha dejado atrás, pero también al guardameta, y el remate con la pierna derecha, nada habitual en Messi, quédense con este gol, minuto 28 y medio de juego de la primera parte, porque sin duda puede ser el gol de la temporada. Enfrenta a los centrales, a uno y a otro, y aquí vemos cuando realiza el túnel, cuando superan velocidad a Nacho, se va hacia adentro, uno no quiere hacerle falta, que es Alexis, llega tarde de Lenguer.